La gira payasera, la gira payasera, la gira payasera, la gira payasera Radio Pentagrama Y la gran perro La gira payasera El dalo, gacho, chino, cli cli Ese panchito es así como el cien daño La gira payasera, la gira payasera, la gira payasera, la gira payasera Arriba La batiza loca La perra pachequiza Arbolitos Colombia El bueno cachimero El mejor Peidón La banda batiza loca Los vatos locos Los bonitos Colombia La bandiza loca Y siempre con la música El ray La banda para andar La ciudad que nunca duerme Siempre recordando a la banda caída El ray La gente de Tamaulipas El ray La banda para andar Ban-la-o-tal Los bens Los huesos progreso El breyan con el chui Arriba El timbo El timbo La huesomanía La huesomanía Arriba El bañito El pecho secando el sudor Y siempre con la voz del jefe La cumbia para el panchito y el chatiris Los es de a gatos Y gatos hasta tierra blanca La pedra La pedra Pro-ga-ti-za Bendita Trinidad El Kevin Pireña Pedrito Bendita Trinidad El pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Siempre con la voz del género, el alo y el panchito, el panchito, el alo, la gira payasera, la gira payasera. ¡Atención! Queremos que se alucine en la cabina, queremos que se alucine, que se alucine en la cabina. La gira payasera está de regreso, pero que se alucine en la cabina, la gira payasera, la gira payasera. La gira payasera, la gira payasera, la gira payasera, la gira payasera. Radio Pentagrama. ¡Arriba señores, arriba! ¡Que baile! ¡Al grito de guerra! ¡Atención! ¡Que suene! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yael, yael, el alo, panchito, panchito, panchito con el chino, con el ñoño, el ñoño, el ñoño. La gira payasera. Humildes y cerebrosos, humildes y cerebrosos. Dolor de choca, dolor de cabeza. La mano de minifonis en Pirella, Pirella en minifonis El Venomino, la maquinaria pesada Las niñas que, los niños que se forzan mal Y todo que, San Nico Colombia La mano de San Nico Colombia, los niños que se forzan mal Y las más odiadas Las chicas más odiadas La Peque, la Flaca y la Ibarra Y esa Carrizales Al grito de guerra Andes Andes La perra se deprisa Próximamente Y baile Próximamente Recordando al jefe Roger Y carota sonada Pequeña Jimena La perra se deprisa Cerebros, Martínez, humildes y cerebros Humildes y cerebros La gira vallacera Los vatos locos y pachecos Y como les cayó La vata de arbolitos A huevo Hoy apoyando la gira vallacera Lissé 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 El davo El davo La breta Lissé Aranza Jordana La teña La jala Y Queen Y antes La jubia Con Marquillos Con el coco El coco Y el marquillos El coco Y el marquillos La pura Nueva York Nueva York Nueva York Rumba 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 La cumbia Para el rorro La banda Metaneros La pura 7-9 El rorro Toto Toto Boy El baile El dona Dieciséis El agusa Y toda la banda 7-9 El Dani Limón Queque El globo Y el kikillos Los capons Saraya Humiles y cerebros La cumbia Palpatillo Humiles y cerebros Llegó la llanera La mera Y la llanera La chica Santorcia La chica Santorcia El ñoño El ñoño Su gira Payacera El ñoño Y el ñajel El ñoño Y el ñajel El chino Laro Pachino Pachino La gira A Ya C De regreso Con sonido La rumba Radio Pentagrama Que baile Que baile La doble M Van necos y marcianos Papacharki Papacharki Las perras se deprisa Que baile La miriam La beba La beba Y la dormilla Leslie Leslie Dorma Dorma Beba Y todas las chicas Las chicas del sabor Las chicas del sabor Radio Pentagrama La radio de Colombia Señores de los mejores eventos Con todo La gira La gira Payacera La gira Payacera La gira Payacera La gira Payacera Dorma La pachino Y todas las chicas Las chicas del sabor Las chicas del sabor Y vena Que baile Que baile Que baile La pepisa Que baile La pepisa Que baile La pepisa El pecho Pachillo Y cumbia Pachillo Chapier Los seis Lobatos La banda Tierra Blanca La perra Tierra Blanca La cuna De la cumbia El pecho La pepisa La pepisa La pepisa La pepisa Y todos Los pachicos Así Locos Mariguano El pepor Y cumbia Para el pepor El pepor Y cumbia La pepisa Lo pepisa Y cumbia La pepisa Que baile Y cumbia Y cumbia Es el angelillo Pachillo El angelillo La pura La pura Tierra Blanca Y todos Marcianos El padre Y los marcianos El rober Y cumbia Por el rober Y todos Los marcianos La perra Marcianesa Es el jefe Marcos Quintero Primos Y cerebros La Martínez Asesina La sarte Colombia Y cumbia Para el choche La chocha Y la rienda El jefe Memión La pura Barrabiza Locos Barrabaza Que baile Así Que baile La telonandísima La femi La femi Con la dulce La dulce El pao Lula La milla Que baile Carina Que baile Carina Que baile La carina Mi pura Compagina Que baile Y pura Carina Pa, 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 pa Quinti Arriba señores Arriba Los primos 23 Las chicas Las chicas Velesén Esa güerita Y la fabi Quintero Chino Eric Y cumbia Con el lalo El chino El chino Con el lalo Cri 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 El chino El cacho El cacho Con el yoño El yoño El yoño ¡La gira qué! ¡Ah! ¡La gira falla, cera! ¡La gira falla, cera! ¡Re! ¡Que suene! ¡Arriba! ¡Que suene! ¡El Boris y los malditos peches! Y siempre con la voz del jefe, la cumbia para el Rai, la pura Nueva York, el puro Barandal, la gente de Tamaulipas, el Rai y el Choche, la banda Barandal, el Rai. Y siempre con la voz del jefe, recordando al Geras, Omar, el Geras, el Omar, la banda de Palmar, Colombia, Colombia. ¡La perra HL! Siguiendo la gira rumpera, el pinche control de la Hino, el pollo con el checo, con el chico, 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 con el chico. ¡Así! ¡Que baile! ¡Scooby! ¡La Tairona! ¡La Brenda! ¡Ivonne! ¡La Eve! ¡La Chita! ¡Así! ¡Licene! ¡La Griba! ¡Las chicas en la Ivonne! ¡Arriba! ¡Que baile! ¡Llegó la Ari! 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 ¡Llegó Odialas han de ser, odialas han de ser, odialas han de ser, odialas han de ser. La Giro, la Peque Carrizales, la Plaga y la Trajoni con la Añi, odialas han de ser, odialas han de ser, odialas han de ser. La gumbia pa'l Spocky, la banda web pa' Daddy Aza, os mismos, os mismos en la Sate, el Kevin, con el Chico, El Checo con el Kevin, con el Kevin, con el Checo La perra Gopis Pisa Que baila en pechereques El Dani, el Gopo, el Samuel El Ramis con el Roque La perra pecherequisa Y puro pechereque El Barrio Santa Pilar de Avellana El Viche Rosexillo El Droz de Rosexillo El Bayrona Pelón de la C Siempre recordando Al Damsa La Pura San Lionel Los Dinos de la C ¿Dónde está Mamá Berito? Y su Soria Vicky Xunga Y Soria Doña Berito, Mamá Berito Que baile Mamá Berito Llegando y reportándose La perra Mariona El tremendísimo José Alexis con el Yebo Julio Llora El Pancho y el Chatirris Y puro seco lagartoso Los gatos Sierra Blanca Ro-Ga-Bi-Sac Llegó la Grifamilia El Sober con el Hijo de Malverde Y es el Angelillo La perra Tona Loca Lo-Tona Loca La cumbia para el Goyo El Goyo y el Panchillo Panchillo contentando, contentando en el Panchillo Los Dinos más chistosos Goyo, cri-cri, cri-cri, el Chino y el Panchito El Raya La Banda La Banda Y toda la Batiza Loca y Pacheco Sarbolitos A huevo La cumbia para el Marquitos Nueva York ¡Suscríbete!